¿Quién fue Abner, el comandante traicionado? Abner, hijo de Ne, es una figura significativa en los libros de I y II Samuel del Antiguo Testamento. Fue comandante del ejército de Saúl y jugó un papel crucial durante la transición del reino de Saúl al reinado de David. Su historia está marcada por lealtad, poder, conflictos y traición. Abner era primo de Saúl, hijo de Ne, hermano del padre de Saúl, Cis. Desde el principio se destacó como un líder militar capaz y leal a Saúl. Abner estaba al lado de Saúl en muchas batallas contra los filisteos y otros enemigos de Israel, demostrando sus habilidades y coraje. Después de la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán en la batalla contra los filisteos en el monte Gilbóe, Abner asumió un papel de liderazgo en el intento de mantener la casa de Saúl en el poder. Proclamó a Isboset, otro hijo de Saúl, rey de Israel, y lo estableció en Magenam, al este del río Jordán. Durante este periodo, David fue ungido rey de Judá y estableció su reinado en Hebrón, resultando en un reino dividido. La rivalidad entre los seguidores de Isboset, liderados por Abner, y los seguidores de David llevó a una guerra civil prolongada. En una batalla en Gabaón, Abner se encontró en combate directo con Joab, comandante del ejército de David. Durante la persecución, Abner mató a Asael, hermano de Joab, y plantó la semilla de una futura venganza. A medida que la guerra avanzaba, Abner comenzó a cuestionar la viabilidad de seguir apoyando a Isbosete. La relación entre Abner e Isbosete se deterioró después de una disputa que involucraba a una concubina del fallecido Saúl, Rizpa. Isbosete acusó a Abner de tomar la concubina para sí, una acusación que Abner negó con vehemencia. Sintiéndose ofendido y traicionado, Abner decidió cambiar de bando y apoyar a David como el legítimo rey de Israel. Abner hizo un trato con David, prometiendo traer todas las tribus de Israel bajo su dominio. David aceptó la ofrenda de Abner, pero exigió que Michael, su primera esposa e hija de Saúl, le fuera devuelta como señal de buena fe. Abner cumplió esta exigencia y comenzó a trabajar para unir a Israel bajo el reinado de David. Sin embargo, Joab, aún furioso por la muerte de su hermano Asael, no confiaba en Abner y veía su acercamiento a David como una amenaza. Sin el conocimiento de David, Joab atrajó a Abner de vuelta a Hebrón bajo el pretexto de una reunión amistosa y lo mató a traición. La muerte de Abner fue un golpe significativo a la política de reconciliación y unificación que David estaba tratando de implementar. David lamentó profundamente la muerte de Abner y públicamente condenó el acto de Joab, distanciándose de la violencia. Declaró un periodo de luto y honró a Abner con un funeral digno, demostrando su respeto por el antiguo adversario. La muerte de Abner, aunque trágica, facilitó la eventual unificación de Israel bajo el reinado de David, ya que el liderazgo de Isboset se debilitó sin el apoyo de Abner. Abner es recordado como un líder militar talentoso y un estratega político, cuya lealtad y acciones tuvieron un impacto profundo en la historia de Israel. Su vida y muerte ilustran las complejidades y los desafíos del liderazgo y la lealtad en tiempos de transición y conflicto. Y así termina la historia de Joab el soldado traicionado. Te invito a ver el vídeo de la reina de Persia que salvó al pueblo judío con una estrategia dada por Dios. No olvides suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, nos ayuda a divulgar aún más la palabra de Dios y a compartir estas historias increíbles con más personas. Únete a nosotros en esta misión de difundir fe e inspiración. Queremos oír de ti. Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión con nosotros. Regístrate ahora y no te pierdas ninguno de los próximos vídeos que hemos preparado para ti. Gracias por acompañarnos en este viaje. Continuemos juntos explorando y celebrando las grandes historias de la Biblia. Hasta la próxima vez. Dios te bendiga. Gracias.